El gran mérito del gobierno es que entre diciembre y febrero mantuvo estable la cantidad de pesos en la economía. O sea, generó un shock de austeridad monetaria, dejó de inyectar pesos en la economía y sumado a una señal fuerte de austeridad fiscal, que significa básicamente no voy a necesitar pesos para financiar el gasto, eso equilibró tanto la oferta de pesos que había como las expectativas de inflación hacia adelante. Sobre esos dos pilares es que se va construyendo esta desinflación. Siguen caros y los argentinos tenemos muy poco poder adquisitivo. Entonces en eso lo sentimos mucho más y esperemos que esta gran crisis sirva, o sea, nuestro sacrificio sirva para algo y salgamos de esto. Realmente nos lo merecemos, todos y las generaciones que vienen. Por más que baje el índice de inflación, que es lo que todo el comentario, acá no se ve reflejado. Porque vos fíjate, hay artículos que tendrán que haber bajado y no bajan. ¿Por qué? Porque el transporte está más caro, sube el gasoil, todo sube. Entonces, por más que nosotros pretendamos bajar, no se puede, porque el alquiler subió. Hay que aumentarle el precio, o sea, el sueldo a los chicos que tenemos, porque no nos llegan con lo que uno les está pagando. Y se te sube, aumentó las bolsitas, aumentaron un montón y se ve todo reflejado, ¿dónde? En la mercadería. En el primer trimestre del año, tuvimos los coletazos de la normalización. ¿Qué implicó la normalización? Ajustar precios que venían artificialmente atrasados. Y, como los salarios son una de las variables que tardan más en ajustarse, tuvimos una fuerte caída del salario real. Fuerte caída del salario real implica caída de la demanda agregada, caída del consumo y, obviamente, caída de la actividad económica. Pero, lo interesante es que, ahora, con la baja de la inflación, se abre la puerta a que se recuperen los salarios reales. Y, encima, con expectativa de que va a seguir bajando la inflación hacia adelante.